En los mismos días que seguramente los dijeron que la entrada de Samaná en siete meses la iban a entregar. Han pasado tres años y yo reto a cualquiera que venga y me demuestre que al día de hoy no han trabajado 200 metros todavía. Una entrada que tiene más de un kilómetro y que al final no va a dar al traste con el problema que tenemos detrás de Samaná. Por la configuración de lo que ellos piensan hacer. Pero si vemos lo que han hecho, ellos lo que están dando es cortes, simplemente están cortando la loma. En eso llevan tres años. Y no se vislumbra, no se vislumbra que van a dar una continuidad a ese trabajo que vaya a dar al traste con la solución que Samaná demanda. No se vislumbra. Pero lo más triste para mí es que Samaná como Samaná está de brazos cruzados. Nadie hace ni dice nada. Nadie hace ni dice nada. Y ellos haciéndolo lo que le da la gana al paso de la boicotea. Entonces, es un mal peor ahora porque eso está lleno de tierra, de lodo, de agua y lo trabajo demasiado lento. Entonces, yo pienso que es una manera de seguir boicoteando el desarrollo de Samaná. Lo mismo está pasando con el malecón. Con el malecón, están reduciendo a la mínima expresión la vía de Samaná. Con unos asuntos que han hecho ahí que nadie lo entiende y que no tienen nada de drenaje. Nada de drenaje. Han reducido a menos de un 50% la posibilidad de parqueo. Cuando aquí para la ballena es un robada, aquí hay fines de semana que se meten hasta 200 autobuses de los grandes. No van a tener donde parquearse. Y nadie dice nada en Samaná. Y ni hablar de los puentes. Ni hablar de los puentes que hemos sido reiterativos. Y te agradezco que me da la oportunidad de referirme a los puentes. Eso es la pena y vergüenza lo que está pasando en los puentes. Y los puentes se han convertido en el segundo ícono del turismo en el municipio de Samaná y en la provincia de Samaná después de la ballena es robada. Y yo diría que podría ser el primer ícono porque la ballena es robada ha habido por tres meses. Del 15 de enero al 15 de marzo. Sin embargo, los puentes que están ahí permanentemente se están cayendo. Vamos a tener una desgracia un día por falta de atención. Yo quiero llamar la atención al ministro del turismo. Una persona que yo conozco, trabajador, joven. Una vez me dijo, fuimos diputados juntos, me dijo que éramos familia porque también hay morales. Que le ponga atención a los puentes. Yo quiero llamar a David, que sea como un refajador, que le ponga atención a los puentes porque eso es parte del turismo fundamental de Samaná. Entonces, yo pienso que independientemente de la denuncia que uno haga y de lo llamado Samaná. Samaná como pueblo debe unirse y salir, tiene que salir a reclamar que la sobra que se están haciendo, mal o bien, que la agilice, que la concluya. Ya estamos en pleno verano. Tú veas cómo andan los turistas por ahí. Andan, los pobres andan en desasosiego porque no tienen dónde ir. El malecón que era su albergue, su albergue general, donde ellos iban y se gozaban con ese malecón. ¿Tú me entiendes? Y lo que he visto en el malecón ahora es que nos están dejando sin un árbol. Es a cementazo limpio que nos están dejando en el malecón. Independientemente de las otras cosas que yo acabo de denunciar, ¿qué están haciendo? Yo llamo a las autoridades, que den por Dios, que le pongan atención que yo soy la autoridad de Samaná y que este es el pueblo de nosotros. Y reitero que a Samaná hay interés en boicotearlo para que el turismo aquí no despegue con modelos despegados. Porque lo que está pasando en Samaná no me manda otro mensaje que no soy de ese. Presentamos por Terra FM 95.5, su programa informativo El Desayuno. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas, deportes, farándula y mucho más. Ya con ustedes, El Desayuno, El Desayuno. Muy buenos días. Desde Terra FM presentamos El Desayuno. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy venimos con, no con tan buena noticia, porque tenemos uno de los vecinos de la terena o de los hijos de aquí, que ayer pues falleció, se le va a dar cristiana sepultura a las 10 de la mañana, eso es Casimiro Rubio, un tacita que por más de 25 años, aquí en la terena pues sirvió en este servicio tan, y además es el esposo de, de la hija mía más vieja. Así que eso está ahí en la calle El Calme, lo están velando ahí frente a la iglesia Metodita Libre. Y el programa El Desayuno pues se une al dolor de la familia Rubio. Vamos a leer la palabra del Señor en Jo, capítulo 14, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, se sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Nosotros estamos aquí por un tiempo, estamos aquí por una temporada que no sabemos cuántos días Dios nos ha regalado para estar en esta tierra. Unos duran 20, unos mueren al salir del vientre de su madre, otros duran 80, la edad del hombre lo mínimo es 70, lo máximo es 80, pero hay gente por ahí que dura 120, 115. Antes duraba la gente 800 años, 900 años. Cada quien Dios le da un récord para que viva aquí en la tierra. A Matusalén Dios le dio casi mil años, pero al final Matusalén murió. Y toda esa gente que han nacido, que el que más duró fue Matusalén, que duró 969 años, faltaban 31 años para mil. Fue la persona que duró más. Pero cada uno de nosotros, por más que duremos, hay un día que no vamos, porque no somos de aquí. Así que vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado, por esta empresa, por este equipo. Y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir este tiempo, pero en su palabra. Hoy le tocó a Altacita Casimiro Rubio. Bueno, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros, porque veníamos hablando de eso, pero nunca yo pensé que ayer, cuando yo llamé a las 6 de la mañana, a Nago y me dijeron que todo estaba bien. Cuando llegué a las 8, ya pasó lo que no queríamos que pasara, pero pasó. Así que hoy a las 10 de la mañana, pues le vamos a dar el último adiós en el cemiterio, de aquí de la terrena, va a ser llevado a su última morada. Padre amado que moras en las alturas, te damos gracias, gracias por el equipo, gracias por Junio, por Dionisio Martínez, por Elías que está aquí, y todo lo que siempre viene. Señor, provee para este programa, cada día ayúdanos a mantenernos y a seguir hacia adelante. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Papolo. Estuve escuchando muchos comentarios sobre el señor el taxista. No te hubo el placer de, a lo mejor sí lo conocí, pero no el placer de hablar con él nunca. Bueno, el más sentido pésame de parte del programa, de parte nuestra, a todos sus familiares, y que vaya en paz. Amén. Imagínense, como usted dice, todos en algún momento vamos a ir para allá, otros unos adelante, otros atrás. Dios no va a tomar esa decisión porque se lo tome jefe. Así es. Porque si fuera pues nosotros nos quedáramos aquí. Eso sí, a mí me gustaría quedarme. Así es. No tengo duda de eso, señores. Muchísimas gracias al Pastor Papolo, pues por colocar el programa en la mano de Dios. Gracias a Elía. Buenos días, Aventura. Buenos días a todo aquel que está ahí conectado con nosotros en el día de hoy, hoy miércoles 19, ¿verdad? Miércoles 19 de julio del año 2023. Esto es el desayuno, el desayuno de terra, la 95.5, señores. Llegamos a muchos sitios aquí en la provincia y parte de lo que es Nagua. Y llegamos al mundo entero a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web. Usted puede entrar a la página web www.terrafm95.5.com y ahí puede escucharnos en cualquier parte del mundo, en vivo, todos los días. Y como siempre, hoy vamos a tener un programa interesantísimo con muchas noticias locales, muchas noticias nacionales e internacionales. y nosotros iniciamos el programa con una denuncia que hacía el exdiputado, sí, exdiputado, y candidato a la alcaldía por el municipio de Santa Bárbara de Samaná, donde él hablaba del descuido que tiene en este momento el municipio de Santa Bárbara de Samaná, pero sobre todo la provincia, tomando en cuenta el descuido que tiene de parte del gobierno. Yo no llamaría descuido, yo llamaría irresponsabilidad, o se podría llamar, porque ciertamente este ha sido un gobierno que al inicio como que pensábamos que iba a meter a Samaná dentro de sus prioridades. Al parecer se le acabó el dinero porque hay muchas obras iniciadas, hay que decir. Otras ni siquiera se le ha puesto atención, pocos programas gubernamentales, de hecho, el gobierno está muy poco presente, tomando en cuenta los ministerios que son, no se ha iniciado ninguna escuela nueva, no hay ningún tema de agricultura, no hay nada que tenga que ver con la pesca, nada que tenga que ver con la mujer, nada que tenga que ver con la juventud, muy pocas cosas en educación, muy pocas cosas en los temas de agua, al contrario, tenemos muchos problemas de agua. Pero Samaná pudiera darle otra atención a la entrada. Claro, es que... Y eso tenía que estar terminado. Es que, mire, la entrada más que todo se ha convertido como en el símbolo de nuestra lucha, pero no es nuestra mayor necesidad. Es la verdad, porque la entrada de Samaná no es esa, la entrada de Samaná Rincón de Murinillo. La entrada de la provincia de Samaná no es allá para entrar al municipio de Santa Bárbara, la entrada de Samaná Rincón de Murinillo. Que ahí deberíamos pedir que haya otro tipo de entrada a una ciudad tan majestuosa, a un polo turístico. Eso no se ve que sea la entrada a un polo turístico de talla mundial como es el Samaná. Lo que pasa es que aquí a veces incluso nos tenemos problemas favoritos y todo el mundo habla del entrar de Samaná, del entrar de Samaná. Pero, ¿cuál es la entrada de Samaná? Esa no es la entrada de Samaná. Porque esa no es la provincia. La provincia somos todos. Esa es la entrada del municipio de Santa Bárbara. Sánchez está abandonado al día de hoy. Sánchez está abandonado. Entonces nosotros mismos nos limitamos y empezamos a pedirle una sola cosa al presidente. Y reitero, la entrada de Samaná es lo que menos necesita o la entrada de Santa Bárbara de Samaná es lo que menos necesita la provincia para poder desarrollarse. Claro que afea la zona. Porque ese municipio de Santa Bárbara tiene demasiadas maravillas como para poder tener esa entrada. Pero no es eso lo que más necesita. Es como el pueblo de los pescadores que ahora nos van al pueblo de los pescadores hasta que nos cansemos. ¿Y era algo que necesitaba la terrenada? No. Porque no era un problema que tenía. La terrenada se quemó. Eso se quemó. Y el pueblo de los pescadores se quemó y está ahí y va a ser terminado en tres años. Por lo menos ya tiene tres años. Va a tener tres años en lo que se quemó. Y su construcción son tres años. ¿Y qué le ha pasado a las terrenas? Al contrario. Se ha diversificado su zona gastronómica. Es lo único que ha hecho. Se han ido a otros lugares porque los clientes nunca se fueron que es lo más importante. Los clientes, los turistas siguen llegando y a la gente le da hambre. A la gente no va a dejar de comer porque el pueblo de los pescadores no esté ahí. Simplemente se movió a una zona. Pero nos van a dar que la gente no va a dejar de comer.